No me parece nada gracioso lo que acabas de decir. Bueno, es que si te digo que vengo de otro lado, no me lo vas a creer, ¿o sí? Melinda, yo no soy la que piensa mal de ti. Ah, la gente. Bueno, ¿y a la gente qué le importa lo que yo haga o deje de hacer? ¿Con quién me acuesto o con quién me deja...? ¿Tú no estás en edad para hacer esas cosas? ¡Ay, ya! Tengo 18 años, Valeria. Capta. Soy una mujer. Y te juro que lo que menos quiero es parecerme a ti, ¿eh? Híjole. Valeria, vas que vuelves para solterona. ¿Sabes qué? Yo creo que deberías irte a un convento. ¿Quién quita y tu verdadero amor sea Dios? Buenas noches. Miguel agarró contra mí por tu culpa. Por lo que le hiciste. Obviamente está ardido, Valeria. Habla de tema, por favor. Lo menos que me interese en este momento es hablar de él. Sí, porque tu hermanita ya fue a partirle la cara. Y yo hice otro tanto. La próxima vez que ese idiota abra la boca lo va a pensar. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Sí. No vale la pena ni mencionarlo, nanita. Fue una estupidez de mi parte. Lo reconozco. No debí reclamarle que hablara mal de ti. Pero no te preocupes. No me juró a meter en tus asuntos. No. Gracias. Pero yo no necesito que me defiendas. Para eso tengo a mi papá. Prometiste que no ibas a ir a buscar a Miguel. Eh, me lo encontré cuando regresaba a la casa y... Y como tú comprenderás, bueno, no, no pude resistirme y pasó lo que pasó. Pero te pusiste a golpearlo como si fueras una pandillera. Ay, Valeria, 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 en serio que a ti nadie te manda, hija. Acabo de enterarme que Jorge estuvo en la casa. ¿No lo viste? No. No, eso es lo que me tiene muy preocupada. Dicen que estuvo largo rato encerrado en el despacho con tu padre. Algo pasaría para que se fuera sin ir a saludarme. Tienes que hablar con él, nana. Yo creo que tú tenías razón. Al decirme que no es normal el interés que siente por Marcia. No sé por qué, pero presiento que hay algo entre ellos. Marcia lo está poniéndome en contra. Si Jorjito tuviera amores con esa mujer... Ay, yo no quiero ni pensarlo, hija. Terminaría destruyéndolo. No, 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 pero a lo mejor estamos dejando volar demasiado la imaginación. Una mujer así no se fijaría en él, por Dios. No lo tomaría en serio, nanita. Tiene la mira puesta en dos, Gemma. Pero jura que le va a salir el tiro por la culata. ¿Quién va a poder con tu papá? ¿Entonces no va a venir Lulú? Me dijo que si podía no se alcanzaba. Es que tenía que arreglar muchas cosas. Acuérdate que mañana regresa a su casa. Se va a arrepentir. Se lo ha dicho de todas las maneras posibles. Haz que entiendan. Mi niña, a mí me gustaría que al salir de aquí pasáramos un momento a saludar a Jorge. Es un ingrato. Ya ha pasado más de una semana y ni siquiera ha sido bueno para llamarme por teléfono. Yo te llevo a donde tú quieras. La acompaño encantada. Jorge habla maravillas de usted. Se nota que la quiere muchísimo. Por lo visto se han hecho muy amigos. Sí. Jorge es un hombre maravilloso. Cada vez que puedo paso por el bar donde trabaja y platicamos por horas. No, tú no vas a platicar. Sino a intrigar. Valeria. ¿Cómo es posible que después de todo lo que pasó con Francisco tú sigas teniéndome en tan mal concepto? Te dije que no quería que fueras a mi casa. Te dije que no me gustaba tu amistad con Jorge. Y sigue esa necia. ¿Sabes una cosa, Valeria? Vete al demonio. Tú no eres nadie para venir a prohibirme nada. En primer lugar, tu padre me rogó, me suplicó que fuera la otra noche. Y que yo sepa, él es el dueño de la casa. Y en cuanto a tu hermano... Y por lo visto, a ti te hacen falta más que advertencias. ¡Papete, por Dios! Te dije que no quería que fueras a mi casa. Te dije que no me gustaba tu amistad con Jorge. Y sigue esa necia. ¿Sabes una cosa, Valeria? Vete al demonio. No voy a prohibirme nada. En primer lugar, tu padre me rogó, me suplicó que fuera la otra noche. Y que yo sepa, él es el dueño de la casa. Y en cuanto a tu hermano... Por lo visto, a ti te hacen falta más que advertencias. ¡Papete, por Dios! Algo te traes con Jorge. Se volvió loca, Valeria. Jorge y yo solamente somos amigos. Por Dios, yo acabo de enviudar. Si llego a confirmar que tienen algo, no cuentas la historia. Con razón nadie la quiere. Con razón todo el mundo le tiene miedo. Si hasta Francisco salió corriendo y eso, ¿qué le convenía? Marimacho. ¿Eh? Nana, nos vamos. Porque si no, la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar por todo el atrio. Y el padre amado no me lo perdonaría. Sí, hija. Nos vamos. Vamos. No estoy defendiendo a esa mujer. Pero no puedes ponerte a pegarle a todo el mundo. Me sacó de quicio. No importa. Esas actitudes no están bien. Tienes que aprender a controlarte. Ven acá, hija. ¿Te imaginas a dónde iríamos a parar? Si siempre que nos enojáramos nos pusiéramos a golpear a los demás. Te pasas de violenta. Sí. Tal vez tengas razón. Yo soy así, nanita. Ni modo. Ay, pero esas actitudes tienen que cambiar. Y lo vas a lograr. Ya verás. Me dicen la mar y macho. Y no la voy a aguantar. Y diré que salga un rey que no me pueda controlar. Me dicen la mar y macho. Ay, ya se meta conmigo. Ya estoy lo suficientemente grandecito como para hacer lo que me venga en gana. Nos preocupa que esa mujer te ande enredando, Jorgito. Entiende que... Somos amigos. Bueno, ¿qué se piensan? ¿Que entre un hombre y una mujer no puede haber más que una simple amistad? ¿Por qué todo tienen que pensar mal? Es inútil hablar con él sobre Marcia. Tiene una venda en los ojos. No, no. La de la venda eres tú. Para tu información, nos la encontramos en la iglesia. Y tuve un pequeño altercado con ella. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Valeria? ¿La golpeaste? Contéstame, ¿la golpeaste? ¿Qué pasa contigo, eh? Es que cada vez se te va más la mano. Al paso que vas, un día te vamos a tener que encerrar en un manicomio. ¡Estás mal de la cabeza! Por supuesto que no vas a quedarte sin trabajo, Gaby. Pero es que a mí Lulú me dijo que... Ay, ya sabes cómo es tu Lulú de exagerada. Si tu papá se asocia con este señor Contreras y cierran la tienda... Nadie va a cerrar nada, al contrario. Vamos a crecer, a producir más. Lejos de despedir hasta ti a Lulú, vamos a tener que contratar más empleados. Así que, por favor, quédate tranquila. ¿De acuerdo? Sí. ¿Mano anda con ella? Bueno, nadie sabe. Es que los papás de ella se opondrían al noviazgo. Y, ¿sabes? Mauro es una persona excelente. Su único pecado es no ser rico. Nunca me hubiera imaginado que eso le pudiera importar a don Carlos y a doña Zoraida. Pues sí. Por eso yo estaba pensando que si van a necesitar más gente, pues a lo mejor... Digo, si puedes, echarle la mano a Mauro. Es que si él no trabaja con los Domínguez, a lo mejor la relación, pues, no es tan difícil. Déjame ver qué puedo hacer. Gracias. Digo, yo confío en tu discreción, pero te suplico que no le vayas a decir a nadie. Es que si se enteran... ¡Shh! De aquí no sale. Te lo prometo. Estuve pensando en lo que me dijiste ayer y reconozco que tienes razón. Es que a veces se me va la mano, Jorge. Si tengo que controlar el temperamento el día menos pensado, va a terminar por perderme. Me parece muy bien que pienses así. ¿Eh? Sí, sí. No debe haber golpeado a Marcia. Aunque eso sí, sigo pensando que esto lo merecía. ¿Qué? Huele a perfume de mujer. ¿Quién estuvo aquí? Ay, Valeria. Claro. Marcia, obviamente. Ese olorcito en impalagoso es inconfundible. Estoy pensando que no está nada bien que yo defienda a Marcia de esa manera. Se podría prestar a malas interpretaciones y... Bueno, últimamente, ¿a mí qué me importa lo que pase con Marcia, no? Si son tan amigos como para que venga a visitarte a ti. Ajá, vino ayer. Vino ayer después de que tú la golpeaste. ¿Sí? Estaba muy de caída. Pero bueno, tú y yo no vamos a tener problemas por Marcia, ¿verdad? La voy a ignorar. Ah. Te lo prometo. Eso espero. Jorge, ya no estás en edad para que nadie te diga lo que tengas que hacer. Pero qué bueno que no tienes ningún interés romántico con Marcia. Terminaría por destruirte. Bueno. Nos vemos luego. Sí, sí, sí. Te quiero mucho. Y yo a ti. Cuídense. ¿Hablamos? ¿Luego no? Sí. 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 Si vienes otra vez a gritarme, otra vez. Es todo lo contrario. Quiero ofrecerte una disculpa por la forma en que me comporté. Sí, sí, sí. Y fue estúpido de mi parte tomar esa actitud. La nana, como siempre, tiene razón. Eh, necesito aprender a controlar mi carácter. Valeria, no hace falta que... Es que ni siquiera te dejé hablar. Ni siquiera fui capaz de leer la propuesta que le hiciste a mi papá antes de buscarte y... Bueno, leí todo lo referente a la sociedad. Y creo que sería algo muy bueno para todos. Tal y... como me lo dijiste, ¿verdad? Estuve con tu padre esta mañana y le pedí que no quería tener ningún trato contigo. Entiendo tu posición, pero te suplico que trates de entender la mía. La vinatería ha sido mi vida y yo sentí que tú... Ah, claro, claro, claro. Sentiste que yo quería robártela. Por favor, Valeria, ¿por qué me tomas? Es que se juntaron demasiadas cosas que serían muy largas a explicar. Las intrigas de Marcia, las de mi mismo papá, comentarios que me hicieron y... que me dolieron. No era para que sin más ni más vinieras a... a gritarme, a pegarme, como... Sé que a veces me comporto como un animal salvaje, ¿verdad? ¿A veces? Pero solamente defiendo mi mundo. Lo poco que tengo y... y que no estoy dispuesta a perder. He insistido a mi papá en lo conveniente, que sería expander la vinatería y... y nunca he querido hacerlo. Mi sueño ha sido producir a gran escala, vender mis productos y que se vendan por todas partes del mundo. Y con esta sociedad tendría la oportunidad que tanto he buscado. ¿No te dije yo que era algo que podría funcionar para ambas partes? Quiero pedirte que olvides los altercados que tuvimos. y que aceptes que yo sea parte de todo esto. Te aseguro que no voy a darte ningún problema. Y te lo aseguro. Está bien, está bien, está bien. No es necesario que digas nada más. Por lo poco que te conozco, me imagino que el solo hecho de estar aquí disculpándote ya es suficiente. Soy capaz de reconocer cuando no tengo la razón. Siempre he creído que equivocarse y rectificar es algo que solo lo hacen los valientes. Los verdaderos, sí. Como este aparte. ¿Sabes una cosa? Yo pensaba que... que iba a estar... enojado contigo el resto de mi vida. Pero con lo poco que me dijiste... ya me desarmaste. Tú también tuviste un arranque temperamental cuando nos conocimos. Dijiste que yo era un... ¡Uy! ¡Oh, ya se te olvidó! Oye, pero yo no te pego. Afortunadamente, ¿eh? Si lo hubieras hecho, estarías sin manos. Ah, sí.